Somos un grupo importante, gracias a Dios. Somos un grupo de padres que trabaja mucho, entonces hemos logrado tener hoy en día 114 chicos. Tenemos desde los 3 añitos hasta los 17, y bueno, dividimos en diferentes horarios para poder hacer los entrenamientos. El fin de semana trabajamos en el festejo del Día del Niño. Alquilamos acá peloteros, sorteos y juegos para ellos y que pasen un día diferente, un día lindo. Me imagino que vinieron muchos papás. Vinieron muchos padres, éramos casi 100 personas, sí, estuvo interesante. Más de 60 chicos tuvimos y el resto éramos todos padres. Es importante ver que el padre se acerca y colabora. Es importante para el chico. Eso es muy importante. Y lo que más llama la atención, que es una de las cosas que más me gusta, es los más grandes. Los más grandes estaban, había, creo que más o menos eran 20 chicos de los, 15 chicos de los más grandes, que es difícil que los más grandes que ya son pre-adolescentes participen de este tipo de eventos, sobre todo el festejo del Día del Niño, es como que... Claro, claro. Sí. Están más lejos de esas cosas. Eso habla bien, sí, 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 totalmente. Totalmente. Eso habla bien de nosotros, de que los contenemos. Cuidado. Nos están agrediendo. Nos están agrediendo los chicos del costado. El trabajo que hacemos con ellos, de integración entre todos los grupos. O sea, más allá de cada categoría, de cómo se trabaja, que tenemos dos profesores, dos profesores excelentes, gracias a Dios, que tienen no solo su parte de conocimiento de fútbol y de ser técnicos y todo, sino toda la parte psicopedagoga que se necesita para los chicos. Claro. Poder trabajar con lo lúdico y trabajar y enseñar de otra manera diferente que no sea solo desde la base de la competencia. Exacto. Bueno, y en cuanto a la participación en los torneos, porque sabemos que también tienen participación los chicos, ¿cómo están? Sí, venimos bien. Hemos tenido buenos resultados en los últimos torneos. Y este torneo tenemos una categoría que juega, dos categorías que juegan por primer y segundo puesto, que es la categoría 2000 y la categoría 2003-2004, presentamos dos equipos por la cantidad de chicos. En uno de sus dos equipos juega por el primer y segundo puesto. Y después tenemos tres categorías, que es la 96-97, la 98-99 y la 2003-2004 en el otro equipo que juegan por tercer y cuarto. O sea que buenos resultados. Nuestro próximo objetivo es conseguir un terreno, necesitamos un lugar donde poder empezar a construir. Tenemos todos nuestros papeles al día, la personería. ¿Cómo está esa gestión? ¿Qué han averiguado? Y es complicado, es un tema complicado el tema tierras en el bolsón. El tema es que nosotros no pedimos que nos regalen nada, todo lo hacemos a pulmón y tenemos la capacidad y podemos pagar, ese es el tema. Entonces bueno, estamos en proceso de ver si tenemos la generosidad de alguien que nos venda un terreno, que lo podamos pagar o conseguir algo a través de la municipalidad que también se pueda hacer el pago. ¿Qué características tiene que tener este terreno? Poder hacer una cancha es el espacio que se necesita, el espacio para el tamaño es una cancha, eso es lo más importante. Después poder construir, al tener todos los papeles en regla se pueden bajar subsidios para hacer las construcciones y eso te da otra manera de poder empezar a trabajar y crecer. El tema de los subsidios es importante, pero hay que tener los papeles al día. Gracias. 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 Gracias.